Butter Toffees, delicioso caramelo de leche con cremoso relleno, presenta Resulta que la chica que se estaba besando en el video, se estaba besando con un compañero de su escuela Y en la graduación ella fue con el novio, que él no estaba en la carrera Llega el día de la graduación y se les ocurre llevar el pinche mismo vestido Va y le tira un vaso de refresco a la otra Y la otra que era pleitera, lo jala el cabello y le rompe el vestido Llega el stripper y el stripper se va con la novia a hacer cosas obscuras Llega el novio y mientras todos estamos en la fiesta, el perro se fue hacia la parte del lago Y empezó a matar patos y pavos reales Pero así la última exagerada fue que llevaron leones ¿Leones a la boda? Entonces dice el fotógrafo que tiene video y todo de como la novia está aventando el ramo Y está el cuerpo así topizado Se para el papá, saca el machete y le quiere dar un machetazo en la cabeza al novio Pero el novio mete el brazo y le empieza a dar machetazos en el brazo Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema Y como ya lo pudieron ver, aquí se encuentra con nosotros Un súper invitadaso que tuvimos y que causó mucho revuelo Muchos comentarios y muchas cosas en TikTok, en YouTube, por todos lados Y estamos de nueva cuenta con mi amigo Peraki Peraki, bienvenido Gracias Yo súper contento amigo, disculpa por hacerte pasar toda la travesía que hiciste No te preocupes Viajó desde Veracruz, estamos en Córdoba Y pues le tocó, hay un accidente de tráiler y toda la cosa Pero ya saben, si no hay tragedia, no espera aquí Así que ya se encuentra con nosotros y pues estamos muy contentos de tenerte aquí amigo Muchísimas gracias por la apertura Y pues nada, aquí para platicar de nuevas cosas que han sucedido Que me he enterado por ahí en tu TikTok Vayan a seguirlo, ahí tiene todas las historias Y pues nada amigo, ¿todo bien? ¿Cómo te ha ido? No pues gracias, gracias por invitarme por segunda vez Y soporten a todos los que criticaron porque aquí estoy Y con lentes otra vez Y ni modo Y ahora sí, miren, no tengo ninguna operación Alto ahí pequeño princeso y princesa Si tú eres seguidora del podcast, te voy a dar un consejo Y es que mis amigos de Butter Toffees me han enviado unos deliciosos caramelos suaves De leche con relleno cremoso y un exquisito sabor Existe una gran variedad de sabores como café, chocolate, choco menta, choco cereza Yogur de frutos rojos y yogur natural Cuentan con diferentes presentaciones para compartirlos con quien tú quieras Búscalos en el supermercado más cercano Y recuerda que este 14 de febrero en lugar de flores regala caramelos No te olvides de probar Amigo, pues me nació la idea de querer Obviamente quería volver a platicar contigo Pero a través de que te voy siguiendo en TikTok y veo las historias Pues cada vez se ponen más interesantes Y hay una que me sorprendió como para entrar en materia Digo, en este capítulo en particular El otro se trató como mucho de bodas Sí vamos a tocar tema de bodas Pero también vamos a tocar ¿Qué otros eventos, amigo? Pues vamos a tocar fiestas infantiles Lo que son despedidas de solteras Graduaciones Y uno que otro y por ahí Bueno, bueno, bueno Y otra, una que otra muerte por ahí Ya saben Este, y pues nada amigo Vamos a empezar Claro que sí Fíjate que me llamó algo mucho la atención Que este, que en diciembre Pues es un, es un mes que hay muchísimo Muchísimo trabajo Y me llamó la atención porque decías Que nunca aceptabas trabajar en una fecha Que era el 16 de diciembre Me parece Fíjate que como tal No es que no lo acepte Sino que ya no lo voy a aceptar El 16 de diciembre para mí está salado Así, salado Si tú recordarás Conta la historia de cuando el niño falleció Porque un cristal de Ajá Fue un 16 de diciembre Pues date cuenta que una novia me había contratado Para el 16 de diciembre Desde un año antes Pero yo no conectaba la fecha O sea, realmente no Me pasaba por la cabeza, ¿no? Y de pronto, de la nada Se cancela la boda Por circunstancias que no puedo contar Ajá Hasta ahorita Hasta ahorita El año que viene ya tal vez ya pueda contarlo, ¿no? Entonces se cancela lo que es la boda Y dije, chingada, ¿ahora cómo voy a meter esa fecha? Porque una fecha que me cancelan Es una fecha Que me cuesta mucho vender Porque ya estábamos como muy próximos Sí, claro Y entonces Una pareja en octubre me dice Oye, ¿tienes la fecha del 16? Te la vendo Una semana antes Me había dicho la novia Que había tenido pleitos con el novio ¿No? Llorándome así como de Oye, fíjate que tal vez Y no haya boda Pero yo lo pensé como juego ¿No? Entonces llega el novio Me lleva las botellas del evento Y me había dicho Tuvimos un problema muy fuerte nosotros Yo le dije A ver, platícame qué pasó Pero yo no me puedo meter Porque Yo soy el wedding planner de los dos Entonces no puedo como opinar Bien Este, acerca de De los problemas maritales, ¿no? Llega el día del evento Llega el juez Y no llegaba La novia ni el novio Y el papá fue el que me dijo Oye, fíjate que Hubo un atraso Pero tal vez Este Porque todo el mundo venía Como atrasado O sea, porque El lugar era de Veracruz Un lugar que se llama El Zacatal Ok Que es como a media hora Entonces íbamos como retrasados Llega la novia Y de la nada Voy con ella al cuarto Y llorándome dice Oye, fíjate que Tuve una pelea muy fuerte Con mi novio ¿No? El día de ayer Y ya fue como le dije No te preocupes Vas a ver que todo va a salir muy bien Todo el desmadre Estuvimos esperando ahí El novio no se comunicaba Lo anduvimos buscando O sea, al fin del día No había señales del novio En todo No contestaba No contestaba No contestaba Ya te cuente cuenta que Desde el hotel Que ya la estaban maquillando El novio no estaba Pero nosotros pensábamos Que en algún punto De la tarde Pues iba como a aparecer ¿No? Ya estaba la novia El juez Y el juez Oye, ¿qué onda con el novio? Pues el novio nunca apareció Y en ese momento Pues ya supimos Que se había cancelado Lo que es la boda Porque la mamá del novio Fue que nos dijo ¿Sabes qué? No va a llegar Él se comunicó con la mamá Y así fue como vimos Que ya no iba a haber boda ese día Y fue 16 de diciembre Yo creo que ella tenía Como una idea Lo que no sé Es porque se pelearon Ok Ese fue el desmadrito Esperemos que te cuenten Para la tercera No, ya No, es cierto Lo que me dijo la mamá Fue nada más Que le mandara los tamales Porque había unos tamales Que se iban a entregar Como en cierta hora Ajá Pues se le enviaron Pero ya no había Lo demás se queda ¿Y qué pasa con la comida? O sea Se regala Comúnmente nosotros Cuando sobran Sobra comida del banquete Lo llevamos como a un lugar de niños Este Un orfanato Un orfanato Un orfanato O los mismos meseros Se la comen ¿Y tú qué hiciste? O sea Terminó Dijeron Ya levanten Una amiga Tenía un evento Cerca Y me fui al evento A ayudarla nada más Pues ya no tenían nada Que hacer un pinche 16 de diciembre Así que 16 de diciembre Ya por favor No lo tomen en cuenta Ya no lo tomen Ya no lo va a vender Yo te voy a cotizar esa fecha No, Pepe No me hagas eso Oye amigo Y pues de que hicimos El capítulo para acá Me contabas hace rato Que de repente Hay novias que dicen Oye este Ojalá que en mi evento Pase algo ¿Cómo está esa cosa? Muchas novias Que me han contratado Así en los últimos dos años Me dicen Ojalá pase algo en mi boda Para que lo subas a TikTok Y yo digo No, por favor Es lo que menos quiero ¿Por qué crees que de repente La gente quiere que suceda algo? O sea Simplemente es por Que cuentes la historia O No sé Yo siento que porque quieren ser Como parte de la comunidad De las redes sociales O ser viral Porque hay novias que me dicen Pero di mi nombre No, pues no puedo decir los nombres Había algo que me había llamado Mucho la atención Cuando surgió la idea De volver a platicar Que en algún momento Yo me enteré Este De que pues también Existen tanto proveedores De repente Que pueden cometer Ciertos Ciertas situaciones O estafas Podríamos llamarlo así Porque yo me enteré Por ejemplo En Chiapas No voy a decir evidentemente La persona ni esto Pero Por ahí vi Un video que habían publicado Donde él El wedding planner Salía a decir que Había estafado a los novios Con un millón doscientos Y que iba a dejar Empeñada la casa Y el carro con ellos Hasta que pudiera saldar la deuda En este caso Tú has tenido Conocimiento Tanto de Algunos casos de estafa Que se hayan dado En bodas Este Por parte tal vez De los organizadores O por parte de algunos De los proveedores Conozco Y fui parte de uno Cuando yo empecé En este mundo De los eventos Hace muchísimos años Pues obviamente Era bien pendejo O sea Yo confiaba En todos Entonces yo contraté Un banquete Que se llamaba Banquetes Gran Jalapa Ok Creo que todavía existe Entonces Nosotros le contratamos Lo que fue un evento Para una boda Desapareció O sea Cuando Cuando Era el día del evento No hubo evento Porque Nunca llegó el banquete O sea Estaba el grupo musical Estaban todos los proveedores Pero no había Un montaje como tal Porque el banquete Nunca se presentó Y cuando fuimos A buscar el banquete El banquete Desapareció Pero años después Volvió a aparecer El pinche banquete Estoy hablando Que yo era Yo era inexperto O sea Yo no sabía Ni qué onda Entonces los novios Me habían dicho No pues vamos a contratar A este A este banquetero Se contrató el banquetero Lo bueno fue que No fue por medio de mí Ok Eso fue lo bueno O sea Eso fue un No te cuelgan Sí no me cuelgan Y este El banquete desapareció Cuando fuimos a sus oficinas No existían Fue como todo un showcito Pero reabrieron Sus puertas Ok Y esa espinita La tengo bien metida Por eso dije su nombre Y ahorita en Veracruz Pasó que hay un Banquete es moreno Se llama Ajá Que estafó A más de 30 personas Donde él Les ofrecía un salón Que se llamaba Palmas En la zona norte De Veracruz La gente iba Les ofrecía como los paquetes Estoy incluido Te incluyo música Te incluyo salón Decoración O sea Una cosa impresionante A un Un Bajo costo Ajá Que cuando yo lo vi Dije O sea Es imposible Que tú puedas hacer Todo esto Con Con el precio Que te lo da Entonces el gancho Que él te hacía Era paga el 80% Y si lo pagas Ahorita en el momento Te regalo Que el cartel de shots Que la decoración De la iglesia Entonces la gente Decía No pues voy a aprovechar Pensando que era Más inteligente Que el banquetero Pagan el 80% Y ahorita que fue La época de diciembre El banquetero Así Literalmente No hizo ningún evento Desapareció Hay fotos Y todo Lo pueden buscar Como banquetes Moreno Veracruz Y les va a salir Todo el historial Eso fue lo que Es como lo más reciente Que me he enterado Por eso es que Tienen que tener Muchísimo cuidado De a quien contratan Porque Ahora ya hay Wedding planners Por donde sea Banquetes Por donde sea Pero no No todos Están certificados ¿Y cuál Tú dirías Que es la garantía O el seguro Que puede tener uno Para decir Ah lo voy a contratar Es mentira De que Mientras más caro Es mejor Pero sabes que La gente que te cobra Un paquete bien Es porque sabe De lo que está hablando Cuando tú ves Estos famosos Promociones en Facebook Porque así te lo ponen Así como de Tu boda para 100 personas Todo incluido Salón 60 mil pesos Es que O sea Ni lo que cuesta un salón Hoy en día Un salón de bodas Como 3 mil 500 dólares Más o menos Comúnmente Los salones Cuestan 70 mil 80 mil Las fincas Arriba de 140 mil pesos La pura renta Del lugar Entonces Cada platillo Por persona Te viene costando Entre 800 A 1200 pesos Un buen grupo musical Te viene cobrando De 25 Hasta 200 mil pesos Depende del grupo musical Y así quieres A Los Ángeles Azules 3 millones y medio Por 45 minutos De show Para que sepan Este Entonces Tú te das cuenta Que es una estafa total No te pueden vender Algo que es Incosteable En un costo Como muy accesible Ok Y aparte te das cuenta Por las recomendaciones Fotografías Con quienes han trabajado Los buenos banqueteros Suben En su perfil Boda Julio Y Lupita Wedding Planner Tal Este Decoración Tal O sea Te das cuenta Que es Una empresa Que si tiene Como un trabajo Constante Exacto Ok Oye Y en esta parte De los proveedores Hay proveedores Que tal vez Este No son estafadores Pero que han llegado A cometer errores Y perjudican En los eventos En este caso Que te ha tocado A ti No voy a decir Los nombres Claro Y quiero aclarar Que esto es algo Que pasó Y todos los banqueteros Pueden tener Un error Exacto Estos son errores No son cosas a propósito Son errores humanos Que también se pueden Este ¿Cómo se puede decir? Evitar Evitar Pero a veces A la mejor cocinera Se le va un tomate Hace muchos años Un banquetero Sirvió la graduación De nutrición De la UB O sea Nutrición Ok De la carrera Los de nutrición Se estaban graduando Así es De la Universidad de La Cruzana Entonces nutrición Comida Imagínate ¿Tú eras organizador De ese No Yo trabajaba Para el grupo musical Era cuando la época Yo trabajaba En el grupo musical Entonces Yo estaba Con el grupo musical Y el banquetero Era Parte del grupo musical Junto con su esposa O sea Cantaban en el grupo musical ¿No? Ok El punto es que Cuando llegamos nosotros Al salón Olía feo O sea Ya desde que nosotros Llegamos Olía feo Pero nosotros pensamos Que podría ser O las alcantarillas Porque el lugar Donde Donde se hizo Está muy feo O sea Lo voy a decir al número Porque trabajo todavía ahí Pero está muy feo ¿No? Entonces Siempre huele como feo En la parte de los Donde se ponen los carros Pero no Resulta que Lo que olía feo Era el pollo El pollo Ya estaba echado a perder Pudo haber sido Pudo haber sido Alguna pieza Dos piezas Pero Esas piezas Se hacen como filete Que es como Los enrollan Ajá Y los salsean Entonces Yo no sé Cómo no se dieron cuenta Ellos Que el pollo Olía muy feo Así lo sirvieron El día de la cena Ajá Y obviamente Hubo personas Que se comieron el pollo Salieron intoxicadas La gente estaba Enojadísima En ese momento Y como sabían Que el banquetero Era parte del grupo musical Perdóname Antes Como cuántas personas Salieron intoxicadas Aprox Fueron como 50 personas Y era un evento Como de 900 No pues ya son muchas Son bastantes ¿No? Pues llegó Date cuenta Que las ambulancias Están afuera del Salón 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 No sé O sea Eran los gritos Si tú estuvieras ahí Eran los gritos Y la gente se desesperó La gente se empezó a sentir mal Llegaron las ambulancias Y luego el banquetero Como para ¿Cómo se llama? Disculparse Disculparse Llevó tacos al pastor Y la gente empezó a agarrar Los tacos del pastor Y aventárselos al grupo musical No manches Pues estaba enojadísima O sea imagínate Es el día de tu graduación Yo creo que el momento Más chingón De la universidad Es la culminación De tu carrera Y te la quieres pasar Bien Y sales vomitado Pues obviamente Estaban enojados No manches Y ahí ¿En qué culminó todo eso? ¿Demandan? ¿Qué es lo que hacen? Este Ya no supe qué pasó Ahora quiero Recalcar que hoy en día Este banquete Sigue funcionando Y es uno de los mejores De Veracruz Sí, sí, sí ¿No? Fue un error Totalmente humano En ese momento De hecho hasta cambió El nombre De ese banquete A otro banquete Y luego dijo Chingón madre Y lo volvió a poner En su nombre original Y ahorita el vato La está armando muy bien En Veracruz Ok, pues saludos A ese banqueteo Para mi boda Ya te aviso Oye, este En las graduaciones Pues evidentemente Hay muchas cosas Que pueden salir mal Por el gran número De personas No, evidentemente Creo que eso es como El mayor riesgo Es que es mucha gente Es muchísima gente Este Pues han pasado cosas Desde chuscas Hasta No ha habido como una tragedia Como tal en las graduaciones Rayos Gracias a Dios Pero si ha habido Como momentos Muy, muy incómodos Ok ¿Cuáles son esos momentos incómodos? Yo por ejemplo Te puedo contar Que personalmente Un día me equivoqué En Veracruz Hay dos escuelas Que se odian Se llaman Este Villarrica Y La Salle Ok Y por alguna extraña razón Los dos me dieron un video Para su grabación Y confundí los videos Y les pusiste el nombre Que no era Entonces El día de El día de Chicos Volteen a ver Este A la pantalla Lo que le hicieron Sus compañeros Y pongo el video De la graduación De La Salle En La Villarrica Creo que ese ha sido Como un error tonto Que he tenido siempre Enseguida lo quité Y pues el otro video Estaba en la graduación De La Salle Ese fue un error mío Y hablando de los videos Nosotros Los banqueteros En Veracruz Hacemos a Oxamán Prefiestas Que antes de la graduación Puedes tener hasta Diez prefiestas Así Vaquera Low party Viaje O sea Son fiestas intensas Las prefiestas No son como Precope O es simplemente Como de que Un día Un fin de semana Hacen una fiesta Así es Ah ok Pero tema No es el mismo día No es el mismo día Perfecto Comúnmente Tú contratas El banquete Un año antes Y durante el año Te vamos dando Las prefiestas En diferentes meses Hasta que llegue El día de la graduación Ok Órale Eso está Eso está Súper común En Veracruz Entonces Pues obviamente Hay fotógrafos Y videos Y en una En una prefiesta Pues el fotógrafo Estaba Firmando ¿No? Se hace La edición del video Porque se ponen Como estas tomas De los compañeros Abrazándose En la prefiesta Pero siempre cuidamos Como la integridad De cada uno Y nosotros No vimos nada De malo Que en un video Estaba una chica Besándose con su novio Entonces Se pasa El video Y de la nada Vemos Que hay un pleito En la mesa Resulta que la chica Que se estaba besando En el video Se estaba besando Con un compañero De su escuela Y en la graduación Ella fue con el novio Que él no estaba En la carrera Entonces él no estaba En la prefiesta Entonces armó un desmadre Porque el novio Le empezó a llegar Delante de todos Agarró el novio Y se fue de la graduación No manches Híjole Errores humanos Que nosotros No tenemos la culpa Desde hace cuatro años Ya no se ponen videos De prefiestas En las graduaciones Es real, eh Ya no Está prohibido Claro Y se alcoholizan Me imagino también Sí, hay muchísimo alcohol Muchísimo alcohol O sea, la gente va A las prefiestas A ponerse hasta atrás Literalmente Y también se han peleado Por llevar el mismo vestido Tenía dos chicas De comité De la carrera de derecho De la UCC Lo digo porque Saben quién es Qué manera de quemar A la gente Pero es que se los merecen Los de derecho Ahorita te voy a explicar Por qué Porque uno me metió Una cachetada Bueno Y son la misma carrera Siempre El día de la fiesta Había dos chavas De comité El comité El comité son las personas Que se encargan De organizar Este El evento Sin que se involucren Los demás compañeros Porque si no Sería todo un desmarco Sí, sí, sí Entonces ya tenían Pique estas chavas Tenían pique, pique, pique Y se tiraban En los diferentes grupos Y No era como un comité Muy unido Llega el día De la graduación Y se les ocurre Llevar el pinche Mismo vestido No sabían Evidentemente No sabían Obviamente Entonces obviamente Fue la comidilla Y la burla de la noche A una chica No le importó Y a la otra Pues estaba como En su momento de ¿Cómo es posible Que traiga el mismo vestido? Pasa la grabación Obviamente llega El momento del alcohol Y la chava Que estaba como molesta Va Y le tira un vaso De refresco A la otra Y la otra Que era pleitera Agarra Le mete un putazo A la otra Lo jala el cabello Y le rompe el vestido Entonces tuvimos que separarlas Y la otra llorando Y así Y ya la tuvieron que poner Como otra ropita Porque se estaban peleando Por llevar el mismo Pinche vestido Pero fue culpa de una No de las dos Esas cositas pasan En las gradas Es normal Es normal Y luego Cuando entregas los croquis Date cuenta que Cuando tú contratas Un paquete de graduación Si pagas primero Tienes derecho A escoger primero la mesa Ah ok Y así consecutivamente Si eres el último en pagar Pues te vas a quedar En el baño Sí ¿No? A menos que te toque La novia que organiza Por tono de piel Exactamente Entonces llega el día De la elección de mesas Porque se pone una fecha ¿No? Pasan todos Y ya venía el turno Casi los últimos Y llega un chavo Y me dice A ver que mesas tienes Pero prepotente Así prepotente Y entonces yo No mira amigo Solamente queda esta mesa Tienes derecho a escoger Cualquiera de esas cuatro No pero yo la quiero aquí Le dije Es que esas ya no puedes escogerlas Ya están llenas Pero ¿Por qué no las puedes escoger? No las puedes escoger Porque ya le expliqué el proceso De como fue uno de los últimos Pues no podía escoger mesa Me dice ¿Qué? ¿Qué no puedo escoger? Que no sé qué Te estoy diciendo Que la quiero aquí Ponme una Le dije No te voy a dar ninguna mesa Porque también uno Pues tiene sentimientos No puede estarse Aguantando las pendejadas Del otro Le dije Mira Tienes de dos La escoges aquí O aquí O no escoges nada Y que me metió Un cachetadón Así Pero cachetadón Yo me quedé así ¿Qué pedo? Entonces los compañeros Vieron ¿Qué pasó? Que no sé qué Resulta que el chavo Ya le habían dado el dinero Para liquidar Desde hace muchísimo tiempo El paquete Porque después La mamá fue como a A alegar Y se le explicó Él era de los primeros Que iba a pagar Se gasta el dinero Y fue pagando El paquete Poco a poco Y él pensó Que muy chingón Iba a escoger La mesa que quisiera Y pues así no fue Si es un tema El hecho de que Exista un gran número De personas ¿No? En esta parte Pues exploramos Un poquito Del mundo De las graduaciones Pero también Hay otro tipo De eventos Que te piden organizar ¿No? Que es Las despedidas de soltera Que si bien sabemos ¿Despedidas de soltero También? Sí De las dos Pero esta fue Una despedida soltera En concreto La que te voy a contar Ok ¿Qué sucedió? Se da cuenta que Antes nosotros Organizábamos Lo que eran Despedidas de solteras Ahorita ya no Por el tema De que como es una boda Ya no te metes En esa organización Porque no O sea Quedas mal Con algún team En algún momento ¿No? Entonces Ah Team es como Con alguno de los novios Porque en el Otro podcast ¿Por qué habla tanto en inglés? La gente en Veracruz Exactamente Somos Spanglish Entonces Todo súper bien Todo normal Y de pronto Nos dicen ¿Sabes qué? Contrátanos a un stripper Nosotros Nosotros Solo hacemos el contacto De llevar el stripper Claro Lo que pueda pasar Ya no es pedo de nosotros Ok Pero uno tiene que estar ahí Porque tiene que estar Sirviendo las bebidas Para las damas Ver que llegue el stripper Y una vez que termina Pues te vas Ok El punto fue Que Estaban ellas Echando su desmantel Llega el stripper Y el stripper Se va Con la novia A hacer cosas Obscuras ¿No? En algún punto De la fiesta Alguien Le marca al novio Cabe recalcar Que pues eran Varias chavas Y entre ellas Tenía que haber Alguien que era Parte del Del novio ¿No? Entonces Como ya estaban Muy pedas Una de ellas Le marca al novio Llega el novio Nosotros la abrimos Se mete el novio En chinga Se arma un desmadre O sea Pero pelea fuerte El novio se va Y pues se cancela la boda Por eso aprendimos Que nosotros ya no podemos Meternos en la organización De las De la despedida de soltera Yo no sé exactamente Qué es lo que puede llegar A suceder en una despedida De soltera O de soltero Yo nunca he ido a una Entonces ya la mía Me la vas a organizar Es que hay todo tipo De despedidas O sea Hay espirituales Hay este El famoso Bridal shower Que así se llama Que es como chavitas Niñas bien En un desayuno Y toman este Champagne Y todo ese Desmadre Se pasan Los buenos deseos Ese es un tipo Las espirituales Es comúnmente Con la suegra La mamá Las mejores amigas Se visten de blanco Hacen yoga O sea Hay como muchísimo Tipo de No tiene que ser La fuerza de putería ¿No? En las espécies solteras Hay dos Las fuertes Te vas A Las Vegas Con tus amigos Se van al casino El chupe Y se van a un table Esa es una forma De festejarlo Y comúnmente Las mujeres Tienen esta maña De hacer Fiesta privada Y llevar strippers Yo he ido A muchas Este Despedidas Donde los strippers Bailan Los abrosean Porque es como Despidiendo tu soltería Y se van Pero pues hay otras Que si les gusta Como el Descuque Se dice Descuque Es como el desmadre Como el desmadre Y entonces Ahí es cuando pasan Pues a otros términos O sea Si es No vamos a decir común Pero si es normal Que de repente La novia pueda tener relaciones Con alguno de los strippers Pues no es normal O incluso hasta las invitadas Digo no sé No es normal Pero pues es que Ajá El cuerpo lo desea Entonces Eso es lo que pasa a veces Ok Entonces todo Todo gira en torno Como a esa parte Del deseo Y la lujuria Sí Sí Ok Mira el ser humano Yo sé que está mal Que diga esto Porque yo soy Wedding Planner Pero el ser humano No está No nació para Vivir con una misma persona Todo el tiempo O sea Eso es real Sí es real Y por mucho que tomes A una persona Siempre vas a voltear A ver a alguien Entonces Que te pongan un mamado Obviamente En algún punto Vas a llegar a A ponerle el cuerno A tu novio Ya Y dentro de estas partes Me imagino que sí Te ha tocado Muchas veces Que termine mal Porque pues Tarde que temprano Siempre se enteran De lo que sucedió En la despedida Pero te ha tocado De repente Que la novia O el novio Diga Güey La regué O sea No debía hacer esto No debía hacer esto O no es algo que suceda Pues sí Pero Ahí ya depende De las parejas Hay parejas Que pueden seguir Como que Ignoran ese momento Y siguen Que es lo más común Sí claro No lo van a ir a contar Es lo más común O definitivamente Termina la relación Pero que yo lo vea Así como que a mí me cuenta Y no me arrepiento Pues no Ah ok O sea está muy cabrón Que un novio te diga Le puse el cuerno A mi novia Y desde tu perspectiva En una despedida De soltero ¿Quiénes son más? ¿A quiénes hay que tenerle cuidado? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres Sí Es más fácil que un hombre Caiga en el deseo carnal Que una mujer Ok Y si te digo un gay Olvídate Bueno amigo Oye Pues para seguir avanzando Y todo esto Me has platicado Ya platicamos Un poquito de estos Pero Me platicabas algo De las bodas Que también me llamaba La atención Y que quería Que quería Tomarlo en cuenta Que es que de repente Hay eventos Donde No solo llegan Invitados Humanos Que de repente También llevan animales Pet friendly Las bodas pet friendly De inglés Ajá ¿Y qué sucede Con ese tipo? ¿Te ha tocado Que estos animales Sean parte De algún suceso Que haga que la boda Por ejemplo Se llegue a terminar? Pues sí Hoy en día Está el término Perrijos Que es más importante Que los hijos Los perrijos Entonces Sí Esto es muy común Que los novios Lleven a los perritos O que sean parte Del cortejo No se puede En una iglesia Eso cabe aclarar Para las personas Que se quieran cazar Y quieran llevar Animales Perdón Mascotas No pueden meterlos A una iglesia Pueden hacerlo Como en la parte Del civil O en una religiosa Privada Si lo pueden hacer Pero me tocó Una muy chistosa Tengo cuenta Que la novia Me había dicho Que tenían A un gallo Que se llama Clemente Entonces Clemente Iba a ser parte De la boda Y yo así Un gallo Llega el día de la boda Y Clemente Era un gallo Y lo vistieron Con su saquito Se ve bien Hay fotos A ver si te las puedo pasar O sea El gallo con su saquito Y toda la onda Pero había un problema El gallo era bien cabrón Entonces El gallo Siempre estaba con la novia Y cuando alguien Iba a dejarle un regalo O a felicitar Los picaba Los picaba Y saltaba Y a cada rato Andaba el pinche pollo Por ahí Castrando A mí me llegó a picar También el pollo Pero fue muy divertido Y la neta Está como chingón Que metan ese tipo De cosas en las bodas ¿Y solo este tipo De animales Te han tocado O sea Como extraños? Digo Me imagino que lo común Son los perros O gatos ¿Pero te ha tocado Que lleven De repente Algún otro animal? No me ha tocado gato Perro sí De hecho hay una historia Que ese perro Nunca lo voy a olvidar Hicimos una fiesta En la huabendita Jalapa Ok Entonces ese lugar Tenía pavos reales Patos O sea Un buen de cosas Y es pet friendly Pero nos había dicho La dueña Desde un principio Que si se llevaban perros Pues nada más Se tenían que cuidar Entonces ellos tenían Uno de estos perros Que los novios Que son como blancos albinos Que no recuerdo El nombre Este Pero Son asesinos Te lo dicen Los tienes a la reina Isabel Porque son perros asesinos Ok Pero cuando los domésticas Pueden ser como muy tiernos Pues ya El perro normal Así también Este su moñito Toda la onda Pero Había un cuarto Donde Cuando iba a empezar la fiesta El perro lo iban a encerrar El perro lo encerraron El problema fue que El perro vio la forma De cómo salir Y mientras todos Estábamos en la fiesta El perro se fue Hacia la parte del lago Y empezó a matar Patos Y pavos reales Entonces va el señor Que cuidaba la finca En chinga de Oye el perro No sé qué Cuando llegamos Había matado ya Un buen de pavos reales Y patos Y la novia Tuvo que pagar Más de 200 mil pesos Por los daños Y estaban a nada De cancelar la boda Porque pues obviamente Así como tú quieres A tus perros Pues la dueña Quería a sus animales Entonces fue todo Un show ese desmadrito Y luego Tuve otra donde Pero eso no fue en la fiesta Sino que la novia Dejó colgada el vestido En el cuarto El día de su boda Y al día siguiente Que fue a ver El perro le había roto Todo el vestido De novia Entonces El día de la boda Tuvimos que andar Por todo el centro De Guadalajara Buscando un vestido En todas las tiendas Hasta que uno nos abrió Y ya fue como Encontramos un vestido Más o menos Que le gustó a la novia Pero porque ella Pero porque ella dejó El vestido En el cuarto Con el perro Pues yo creo que Nunca se hubiera imaginado Que su hijo Le hubiera hecho eso No manches Fíjate que me recuerda A un amigo Que es fotógrafo Allí en Chiapas Te voy a dar Un abrazo Amigo Este Él me estaba contando Que en alguna ocasión Le pasó algo muy similar Que estaban Ya ves que Cuando hacen video Y eso Sacan el vestido Y lo colgan En ciertas partes Y ahí le hacen videos Y tomas Y me dice Que él salió Y pues colgó el vestido Pero no se dio cuenta Donde lo había colgado Entonces Lo colgó En una de estas cosas Que si las jalas Sacan el agua Pero te estoy diciendo Que eso sucedió Tal vez una hora O dos horas antes De la abuela Se secó el vestido No, no se secó el vestido La novia Dijo Dijo que él llegó A mostrarle el vestido A la novia Y dice que la novia O sea Como con toda la calma Del mundo Dice que agarró el teléfono Le marcó a su esposo Y dijo Necesito que me compres Un vestido O no me caso Y que se fueron A comprarle el vestido Pero si es Si sé que es algo Bien común Que de repente Los fotógrafos O los videógrafos O pierdan los anillos O que le hagan Algún daño al vestido No me ha tocado Los mato O sea Yo creo que en ese momento Los mato Comúnmente cuando el fotógrafo Hace la sesión Ajá Porque date cuenta que El día es así La novia se levanta A las 9 de la mañana Yo entrego como un horario Ajá Y especifico en qué momento Llega el fotógrafo Para tomar estas fotos Y yo estoy Y así como Te lo estoy entregando Me lo das enseguida Justamente para evitar Nunca había pensado en eso Sinceramente Pero no No me ha tocado Que un fotógrafo Pierda algo Pero te tengo Un chisme bueno Que me acaba de contar Un amigo fotógrafo Te dijiste fotógrafo Eso está bueno Está bueno Échale Pues el fin de semana Hace como 3 fines de semana Me encontré un amigo fotógrafo Así de Oh ya me dijeron Que cuentas historias Y no sé qué Yo sí Me dice Te voy a contar una Que pasó Resulta que Una novia En Veracruz Contrató un salón Que se llama Salón Madrid Y el Salón Madrid Tenía una chava Hablando de estafas Que robaba Y entre sus robos La pendeja Vendió Una misma fecha O sea Te cuenta que La novia se casaba Un 15 Le vendió ya la fecha No lo anotó Y le volvió a vender La fecha A otra novia Ok Entonces cuando la descubren Que estaba robando Al salón Este Se empiezan a dar cuenta De la agenda Y checan Que había dos novias Que habían contratado En los contratos El mismo día Entonces se comunican Con la novia Este Y una Definitivamente dijo Yo pagué el Madrid Me respetan el Madrid Y se comunican Con la otra Llega Y le dicen No fíjate Que nos da mucha pena Tenemos que buscar Otro salón Pero la novia Había comentado Lea al fotógrafo Que ya había pasado Como muchas cosas En su organización De la boda Entonces llegan Ese día al salón Y le dicen No pues te vamos a dar Este salón Que se llama El salón Raquet Y aparte te vamos a dar Como decoraciones Más padres ¿No? La novia acepta Mala gana Y dice que le hizo Un comentario Al fotógrafo Que le dijo Lo único que me hace falta Es que se muera Alguien en mi boda Llega el día De la boda Pepe Y me cuenta Este Mi amigo Que llega una señora Que se llamaba Que era dueña De una agencia De viajes En Veracruz ¿No? Ella llegó Como invitada Llegó como invitada ¿No? Pero era una señora Que estaba como Pasadita de peso Entonces dicen Que la señora llegó Y que desde que llegó Estaba Así Entonces llega Se sienta la señora Empieza la hora De la cena Y que de la nada La señora Se cae Y se muere Pepe En la boda Pero como los cuerpos No se pueden mover Solamente taparon El cuerpo Le hablan Y no llegaban Por el cuerpo La novia Y que la novia La novia dijo No me importa Mi boda sigue Y entonces dice El fotógrafo Que tiene video Y todo De como La novia está aventando El ramo Y está el cuerpo Así todo tirado Mientras la novia Está tirando el cuerpo Así Ay no 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 Imagínate Eso Lo bueno Fue que no es mi historia Esa no es mi historia Pero este Me lo contó Yo estaba La verdad Es algo como muy triste Pero es algo que Te puede pasar Uno en un millón ¿Cómo puedes decir Ojalá Ojalá Es solamente Lo que me falta Es que se mueren En mi boda Y te pasó El destino No manches Que oscuro está eso Ya sé Oye pues para no dejar Como la tradición atrás Me has contado Que han sucedido Como muchas tragedias Y me contaste Una específicamente Que tenía que ver Con un pastel ¿Cómo estuvo la cosa? Antes de entrar Como a ese mundo El pastel Si me imagino Que es súper común Que se caigan los pasteles El A mí no se me ha caído Ni un pastel Pero si lo hice en internet Como de De los meseros Que llevan el pastel Que no sé Porque lo llevan en la mano Y se les cae A mí no me ha tocado Lo que me tocó Fueron unos 15 años Ok Cuando empezó esta moda De los pasteles de fondant Que a mí no me gustan O sea están muy bonitos Pero Pero es Es un pastel Son visuales Son visualmente hermosos Pero El fondant sabe feo Es como si comieras plástico Antes Tenían que Para poderlo hacer de pisos Le metían como unos palos Ajá ¿No? Y eran palos Que tenían dos puntas Uno para meterlo Ay no Y en la parte de arriba Para ensamblar el otro pastel Entonces ¿Qué pasaba? En México Para la gente que no es de México Hay una tradición estúpida Que es Mordida La mordida Entonces todo el mundo te dice Mordida Mordida Y originalmente Mordías el pastel Y eso era todo Pero en México Bueno Latinoamérica creo Sí, sí, sí Avientan a la persona Sobre el pastel O sea tú vas a dar Como la mordida Y alguien te avienta Te avienta ¿No? Entonces te llenas todo De merengue Y bueno Entonces es una Aunque parece Inofensivo Es algo súper peligroso En estos 15 años Llevan el pastel de fondant Para la quinceañera Llega el momento de Lo que es la partida del pastel La quinceañera Toda normal Y se les dijo a todos No avienten a la quinceañera Pero siempre hay un gracioso Y en este caso Fue el hermano Entonces está el pastel La quinceañera Solamente le iba a dar La mordida Para la foto Casi, casi Cuando hace así Este A darle la mordida Llega el hermano La zambute Con toda la fuerza Y la quinceañera Cae en el pastel Y cuando hace hacia arriba Le sale Así en el ojo clavado El palo Y entonces Fue un momento como de ¿Qué pedo? Y de la nada Empieza a gritar la quinceañera Y del merengue Le empieza a brotar Toda la sangre Del ojo Así Obviamente El hermano Está espantado La mamá estaba como Ve lo que hiciste Y la quinceañera No dejaba Entonces La quinceañera Trataba de quitarse el palo Pues de la desesperación Y más gritaba Del dolor La quinceañera Se la llevan Y pues perdió el ojo Por haberla aventado En el pastel Y cuando era animador infantil Llevaron en una fiesta Un pastel de merengue Normal A un niño de seis años Entonces Estaba el niño Darle la mordida Y un adulto va Y le zambute el pastel Y al niño Se le mete todo el merengue En la nariz Y el niño Y el niño se aventaba De que no podían Y de la desesperación El niño no dejaba ayudarse Porque le querían quitar El merengue Y como son niños No saben respirar bien Se le metió Y se estaba mordiendo El niño Estaba así de Morado Entre la boca Y la nariz No podía respirar Estaba a nada De morir ese niño El día de su fiesta No O sea No es divertido No es chistoso Es antigénico Esta tradición De estar haciendo La mordida de pastel No manches Sí me impresionó A mí no me gusta Hay tradiciones Que detesto Detesto O sea La mordida del pastel Lo que es aventar al novio En la marcha nupcial O sea No La víbora de la mar Si la controlas Puede ser Este Padre Pero también ha habido accidentes Donde se cae la gente La víbora de la mar Es como que el novio Y la novia Se toman de las manos Me parece así Les voy a explicar qué es Porque muchos no saben El significado La víbora de la mar Tú pones al novio Y a la novia Frente a frente ¿No? La novia de espaldas Y el novio de frente Entonces el novio Le toma el velo ¿Esto qué significa? Es el puente del amor Entre la novia y el novio La víbora de la mar Son las envidias Todo lo malo Del ser humano Ok Entonces cuando la víbora de la mar Empieza a correr Por debajo del puente Que es una cola Formada de personas Que se van a ganar A la víbora Víbora de la mar Y empiezan a dar Lo que tiene que hacer la víbora Es romper ese puente Se infiere que es Aquí tienes que demostrar No suena nada bien Ya que lo explicas Es que así es Date cuenta que aquí tienes que demostrar Qué tan fuerte es tu amor ¿No? Entonces el novio No tiene que dejarse tirar por ¿Cómo se llama? Por la víbora Y aquí lo que es la fortaleza Son tus amigos Los que te agarran abajo Son los que tienen que evitar Que te tiren Entonces la gente empieza Cuando ya se acerca la víbora Al puente Entre los novios Empiezan a empujar al novio Así hasta quererlo tirar Si el novio sobrevive Es que este amor Va a durar mucho Si ya te tiran Es que hija Vas a te dar nada Es una tradición Pero está padre Ya entendí Y te ha tocado Que si tiren al novio Porque las mujeres a veces Sí hay algunas que ya van descalzas Haciendo Hay unas que van con sus pantuflas Pero hay unas que van con zapatillas No, es horrible O sea, han roto pistas Así cuando son de cristal Y ya es muy fuerte Se les ha ido la zapatilla Y se hace un desmadre Porque es un trenecito Sí, sí, sí Entonces de tanta velocidad Se llegan a caer las chavas A la novia nunca la tiran Siempre es tirar al novio ¿No? Y cuando es el tema De los hombres Pues son pesados Entonces Han llegado a lastimar al novio Este, se han caído ellos Han tirado mesas O sea, es como divertido Pero no tan divertido Claro, sí, sí, sí Ok No, pues sí está No sabía el significado Yo pensé que era como un jueguito No, tiene un significado No, pero sí tiene un significado Sí Ok Y en la cuestión Ya como para Para entrar como a la última parte También Aquí la tradición en México Es que avienten Bueno, creo que eso es en todo mundo Que avienten el ramo El ramo O sea, es una desesperación de las mujeres El ramo O sea, ahí te da cuenta ¿Quién tiene hambre de marido? O sea, esto es como A ver, ¿quién se quiere casar? ¿Quién es la más solterona? ¿Quién es la más fea? La que agarró el ramo Literalmente Entonces se ponen intensas Se ponen intensas Y ha habido problemas Y el del liguero Ahí te va Ahí sí ha habido una muy cabrón Las bodas LGBT Tienen una diferencia Ajá ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Que no se pueden casar Por lo religioso Ajá Pero fuera de eso Tienen exactamente El mismo orden Y en este caso Vamos a hablar del liguero En una boda LGBT Ok Me tocó organizar en Guadalajara Lo que es La boda de unos gimadores Los gimadores Son personas que trabajan en el campo Para hacerlo del tequila Y todo eso Entonces tienen una tradición De que los hombres llevan machete Y cuando alguien se casa En esa comunidad Los hombres chocan los machetes ¿No? Como para darles Buena vibra Ajá Pues aquí era una boda LGBT Hicieron lo mismo Respetaban a la pareja Pero desde un principio Habían dicho Que el papá del novio Tal vez no iba Porque no estaba de acuerdo Con la boda Llega el día de la boda Y efectivamente El papá llega a la boda Pero llega a pedo Entonces La mamá La tuvimos que sentar en otra parte Porque no se llevaban Y el papá en otra mesa Todo iba bien Todo iba bien El mismo protocolo Todo el mundo llevaba machetes Por eso podían entrar con machetes Porque iban a ser Lo de la tradición Y llega el momento Del liguero Ajá ¿Qué pasó? Que el novio Perdona que te lo pregunte Sí, sí, claro Ya ves que hay un rol de Tal vez tú eres como La figura masculina Ah, eso sí no te puedo decir Porque no sé quién es quién Ah, ok Uno tiene que quitar el liguero O los dos se quitan el liguero Es como quieran Ok ¿No? Por ejemplo Uno dice Hay personas que se quitan el liguero Los dos Ajá O hay personas que nada más Avientan ramo O en este caso Pusieron de acuerdo Yo quiero aventar Una caja de una botella Ajá En vez de un ramo A mí quítame el liguero Y damos otra botella Ok, ok Yo creo que la decisión Fue como random Y se sienta el novio Del hijo del señor Ajá Entonces se sentaba Al que le van a quitar el liguero Al que le van a quitar el liguero Entonces el chavo se pone Un liguero encima del pantalón Para hacer como el jueguito Todo el mundo alegre O sea Entonces llega el chavo A bailarle al Al novio Y el papá no soporta O sea, como que no soportó Esa parte Y entre el alcohol Claro Y todo eso Se para el papá Empuja a su hijo Saca el machete Y le quiere dar un machete En la cabeza al novio Pero el novio Mete el brazo Y le empieza a dar Tazos en el brazo Entonces obviamente Toda la gente Se le va encima al papá Le quita el machete Y el novio tenía Colgado aquí Los pedazos Como era una comunidad Cerca de tequila Se llevó al novio A una asistencia Obviamente hubo pleito A la mamá Se le fue encima al papá Claro, claro Como no sé qué Los novios Desaparecieron por un rato Pero ya después De unas horas Porque como era Un rancho privado de ellos La fiesta siguió Una vez se quiso oír Y todo el mundo Quería como saber Que había pasado Y la verdad es que La gente del campo Es bien ruda O sea, la gente del campo Es ruda Entonces el novio Ruda de que aguante Sí, aguanta Entonces el novio Llegó ya como Curado y todo el desmadre Obviamente no estaba bien El novio Pero yo creo que Dijeron Es mi boda Y la boda siguió Pero así fue como Este estúpido individuo Que no estaba de acuerdo Con la relación De su hijo Quiso echar a perder la boda ¿Es algo común En las bodas LGBT Que suceda Que una persona No esté de acuerdo Y haga algo? Mira, no No es como muy común Ya hoy en día Es muy aceptado Pero si te das cuenta Como que hay gente Que no está Como te Me ha tocado ver Por ejemplo En las bodas Gay hombres Como que ya está Más aceptado el pedo Pero hay un problema Entre los papás De las mujeres Gay O sea, lesbianas Que como que No están muy de acuerdo Con Con la sexualidad De su hija Que tú te das cuenta Que el papá Siempre está así O sea Una cara de emputado De no estoy de acuerdo Con eso que está pasando Pero fuera de eso No hay más Como que Ellos están incómodos Pero a las hijas Les vale tres cuartos Sí, claro Sí, sí, sí Oye Y dentro de los eventos Pues existe esta parte De Pues los novios Tienen su familia Y Y de repente Tal vez la novia No No se lleva muy bien Con la familia de él O él Con la familia De eso Pero me contabas Que había habido Un suceso Este Con los primos De un De un novio Ah, ok Esa es una historia Que no es mía No es mía Este Me encontré una persona Que me contó Yo tenía idea De que Como en mi círculo Familiar Qué vergüenza Había alguien Que estaba en la cárcel Yo me acuerdo Porque era muy chiquito Yo era muy chiquito Sinceramente Entonces yo sabía Que alguien Estaba en la cárcel De mi familia ¿No? Pero nunca supe ¿Quién? No, sí sabía quién Pero nunca supe Como que no tenía Esta mentalidad ¿No? Ok Y a los niños No nos interesa Lo que le pasa A los adultos Pero se quitó la vida Se quitó la vida Hasta ahí Era lo que yo sabía Entonces ¿Se quitó la vida En la cárcel? En la cárcel Sí O sea, ya Ya murió A la gente le da Como mucha curiosidad Lo que hago en redes sociales De oh, ya te vi Que estás contando Las historias Y de pronto me dice ¿Te han contado alguna vez Porque tal persona Estuvo en la cárcel? Y le dije No Resulta que ella Estaba a punto de casarse Tenía un novio Que trabajaba En plataformas De Pemex No sé si todavía Lo hagan o no Pero antes Había trabajadores Que se llamaban Plataformeros Los plataformeros Los mandaban Un mes a plataformas Que está En medio del mar En medio del mar Trabajaban todo un mes Y otro mes Estaban Pues en su casa Ya así consecutivamente En una de esas Ir a esa plataforma Él le comenta Que dos de sus primos Se iban a quedar A vivir a A Veracruz Un tiempo En lo que él estaba En plataformas Porque ellos Trabajaban en Veracruz El punto fue que Pues la novia Yo creo que no hay malicia En esta parte ¿No? O sea de Ok Son tus primos Bienvenidos a la casa Llegan los primos Pasaron como varios meses Pero en uno de esos meses Los primos llegan Muy pedos O sea Llegan alcoholizados Y abusan de ella Ok O sea En todos los aspectos Entonces Ella no dice Ni comenta nada Pensando que El novio O alguien más Este Le iba a creer Porque ya había un antecedente De que alguien de la familia Le dijo Cuando les comentó Lo que había pasado Les dijo Es que tú tienes la culpa Por haber dejado Meter hombres a tu casa Es muy común Que en el abuso No te crean Exactamente Entonces yo creo que Ella se quedó Como con esto De nadie me va a creer Pero Ella ya Como que estaba Ideando un plan O sea Como que ya estaba Muy dañada Ya había cambiado Su forma de ser Que era como Más divertida Ya se volvió Un poquito menos El punto es que Vuelven a venir Los primos Este Y hace que tomen Y después de que toman Los droga Y mientras los droga Les corta Su aparato reproductor Cuentan Porque yo no No me tocó Que cuando llega la policía Uno de los primos Ya estaba muerto Y el otro Estaba todavía vivo Con las Las Ya Los dos no tenían Y entonces Este Llega la policía Pues la meten a la cárcel Y que en toda la La como se llama La confesión Y el careo Y todos los demás Cuando le preguntan Cómo fue que se le ocurrió eso Dice que se le ocurrió Viendo un programa De Silvia Pinal Que se llama Mujer Casos de la Vida Real Así fue como Se le ocurrió Este Cortarle A sus Pobladores Este Sus partes Y obviamente No aguantó en la cárcel Y se suicidó Claro Y para ir ya Para ir cerrando Con las últimas partes Este No te la No había pensado Preguntarte esto Pero evidentemente Hace ratito Que lo mencionaste Se me hizo muy curioso Pero que también hay Cosas paranormales Que pueden llegar a suceder ¿Qué cosas paranormales Te pueden suceder Siendo organizador de eventos? Mira Hay una que Esto Si me acuerdo Se me pone la piel chinita Cuando yo tenía 19 años Era animador Infantil Entonces nunca se me va a olvidar Nunca Nos contrataron Para una fiesta Que era Hanna Montana Cuando era El desmadre Hanna Montana ¿No? Y entonces Los salones Comúnmente El área climatizada Es para los adultos Y en la parte Donde está el infierno Del sol y el calor Tiene a los niños Jugando en los juegos Y toda esa onda ¿No? Entonces Comúnmente los animadores Nosotros Tenemos que estar con los niños Entonces los papás Estaban adentro Y estábamos jugando Con los niños Yo estaba con mi compañera Y de la nada Vimos a una niña Que estaba sentada Así triste O sea Triste La niña Y yo no sé Si tiene que ver Como que Es algo paranormal Pero no te da por tocar A ese tipo de personas No sé si Te has pasado por algo así Entonces nosotros Vimos a la niña Y nos dio mucha tristeza Y nada más Nos acercamos Y hola ¿Estás bien? Este ¿No quieres jugar? Y la niña No contestaba O sea La niña estaba Triste Viendo hacia abajo Entonces Le digo a Luisa No pues hay que traerle Una bolsita Y un platito Vamos por la bolsita Del platito Y te lo juro Pepe La niña estaba sentada Y nosotros Como no podemos tocar A los niños Y te digo que como Hay algo que no te da Por tocar también Algo así Porque te voy a platicar Más adelante Le dejamos el platito Y la bolsita Le dijimos Aquí te dejamos Mi amor Que no sé qué Llega el momento De la hora del pastel Metemos a todos los niños Estábamos en el pastel Cantando las mañanitas Y toda esta onda Y cuando termina Terminamos de contar Las mañanitas En una pantalla Dice la mamá No pues queremos agradecerles A todos por estar aquí Por estar festejando A mi hija Saben el momento difícil Que hemos pasado Y ponen un video Donde sale La cumpleañera Con su hermana Y entre la plática De las fotos Dice Todos sabemos Que se acaba de fallecer Tal, 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 tal Yo Tengo cuenta Que la mesa Era así O sea Era larga Con el pastel Yo estaba De este lado Y mi amiga Estaba del otro lado Entonces Cuando vemos a la A la niña Que acabábamos De ver afuera Y la mamá dijo Se acaba Acaba de fallecer Hace poco Nos entró Un escalofrío Volteó a ver a mi amiga Y le di Y me quedé así Como ¿Qué pedo, no? Esperamos a que terminara Todo este desmadre Y le dije Güey Es la niña Que estaba afuera Salimos La niña no estaba Y algo que me preguntan Es Estaba el platito Obviamente Estaba el platito Ni me lo que se lo lleva Al inframundo Estaba el platito Y la bolsa Es que Luego hacen comentarios Estaba el platito Y la bolsa Pero la niña No estaba La niña Que nosotros Acabábamos de ver Hace unos momentos Era la niña Que había fallecido No manches Esa historia Yo me acuerdo Porque Nosotros vimos a la niña Ya después Nos explicaron O sea Nos han explicado A través de los años Que tal vez la niña Fue a despedir a la hermana O quería pasarla con la hermana No sé Desconozco el tema Sería muy tonto hablarlo Pero es como Lo que me han platicado Fíjate que De repente Hay ciertas situaciones Y tradiciones también Curiosas Hace como Un mes Más o menos Grabe con un payaso Y entonces Él me estaba contando De que en algún momento Fue a la fiesta Pero se dio cuenta Que todos los niños Estaban tristes Que todos 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 los niños Estaban tristes Que casi nadie Quería hablar Y que los papás Estaban ahí como atrás Pero acá era como Un salón pequeñito Habían como 15 personas Este Y que estaba la foto Del cumpleañero Y toda la cosa Y entonces El payaso Pues ya cuando va Va a dar su show Y todo eso Pues pide que pase El cumpleañero Y le empieza a preguntar A los niños Y resulta que ninguno Era el cumpleañero Entonces Dicen Donde está el cumpleañero Y le dicen Allá atrás Entonces era la foto Del niño muerto Este Porque en la religión O en esas situaciones Acostumbran A festejarle Los cumpleaños A los niños Ya fallece No manches No sé ¿Conoces el colegio De las Vizcaínas? No, no lo conoces Bueno En la Ciudad de México Hay un colegio En el centro Que se llama El colegio de las Vizcaínas Que este Me tocó hacer una boda Comúnmente nosotros Empezamos desde la madrugada A hacer toda la La parte de la decoración Y toda esta onda Entonces Ya nos habían dado permiso Para quedarnos Toda la madrugada De la nada Nos dice Ya nos habían dicho Que el que se quedaba Salía Y regresaba A las 6 de la mañana No iban a poder salir ustedes No Y nos iban a encerrar Como a las 2 y media de la mañana Nos ponemos a cenar Terminamos de decorar Nos ponemos a cenar Y nosotros veíamos Que en los pasillos Había una señora Que daba vueltas Lo primero que te pasa Porque a veces Saben que se quedó a limpiar Y no sé qué Nunca La verdad Nunca sentimos Esa sensación Fea O sea Te mentiría Y a cada rato La señora pasaba Y pasaba Y pasaba Y pasaba Llegó un punto Que ya no la vimos Llega el El que abría A las 6 de la mañana Y nosotros no veíamos A la señora salir Entonces le decimos Oye La señora que está limpiando Este ¿Dónde está? Y todos No mijo Te acabas de topar A la que cuida aquí Resulta que ahí Ahí dicen Cuentan Que hay una Monja Pero yo nunca la vi vestida de monja Que hay una monja Que cuida el colegio Y que se la pasan las noches Dando vueltas Si puedes ir al colegio De las Vizcaínas Es un lugar precioso Pero desde que entras Dices Aquí pasaron cosas bien feas Ok No, no, no Esa es la ciudad de México En el mero centro Ok ¿Quién sabe qué sucede? O sea que Justo lo que mencionabas Hace rato Se me hacía curioso Que es Que cuando te encuentras A un ser de estos O sea No te da por tocarlos O no sientes miedo Por lo menos ¿Quién sabe cuál sea La intención De que se te aparezca a ti Como para ¿Qué tengo que hacer? O sea ¿Te da miedo nada más? ¿O qué? ¿Cuál es el show? Yo vivo en el centro de Veracruz Ajá O sea yo soy del centro O sea yo soy de barrio Del centro Y entonces mi casa Mi primera casa Que era un patio de vecindad Literalmente Tenía más de Hasta ahorita tiene más de 500 años Fueron las primeras construcciones Del centro Si tú vas Todavía Este Rascas la pared Y puedes encontrar que era Este ¿Cómo se llama? Se llama Piedra muca Que es piedra de mar O sea tiene corales Tiene un buen Así era como Como hacían Y en ese patio de vecindad Yo vivía En uno de los cuartos de abajo Y eran como tres pisos De un edificio Está junto al museo de la ciudad Siempre que yo subía A atender Porque a mí me mandaban Chincada madre En la noche A atender Este Siempre aparecía Se me aparecía un señor Al fondo de la escalera Para subir a la azotea Siempre Siempre Y no me dejaba pasar Y no era vecino No era nada Yo me acuerdo muy bien Yo le decía a mi mamá Estás loco Sube a atender Que te voy a pegar Que no sé qué Yo no El señor no me dejaba pasar Y es un señor que Ahí vive O sea espiritualmente Y Yo lo veía Y me daba mucho miedo Y cuando yo quería pasar Se me iba acercando Y yo me hacía para atrás Y se hacía para atrás O sea nunca pude tener Un contacto Con él Pero no me dejaba pasar A cierta hora de la noche Órale Esa no me la sabía Ya va a salir El podcast para normal Está en el centro De Veracruz Oye amigo Algo que haga falta Alguna historia Que se me haya pasado Preguntar Algo que consideres importante Que se mencione Tengo muchas Pero Vamos a dejarlo Para un tercer capítulo Ok un tercer capítulo Que la gente ponga aquí Si quiere ver al enfermo Pero aquí otra vez Voy a Voy a revisar tantito Sí claro A ver si hay alguna pregunta Diferente a lo que hemos Este De lo que hemos platicado Mientras te comento De que Hay una incertidumbre Dentro de Que me preguntan mucho Es ¿Cuánto tiempo Tienes que empezar A organizar tu boda? Comúnmente Lo digo porque Hay novias histéricas Y no se ataquen Comúnmente te contratan Un año antes Para Apartar los lugares Porque la mayoría De los lugares Que son muy concurridos Se llegan a apartar Desde un año Un año y medio antes Pero la organización Como tal Con el wedding planner Dura meses O sea Son los últimos Tres meses Entonces si tú Contratas un año A un wedding planner Chicas Es única y exclusivamente Para apartar Los lugares Importantes Y los proveedores No porque te van a trabajar Un año Durante 24 horas Porque las novias Tienen esta maña De marcarte A la 1 A 2 de la mañana Cuando tú tienes También un horario laboral Entonces No se estresen Que la boda Va a salir perfectamente bien Y confíen En su wedding planner Que me hablaban No sé si lo podemos tocar Pero me preguntaron Sobre cumpleaños de narcos Pues ya te he contado Cómo ha terminado Todo eso Ajá Mira Son muy excéntricos Mira Es que a mí No me van a decir Soy narco Sí, claro O sea, es obvio Te das cuenta Es una pareja Que llega Y tú la ves A ella muy buchona Y a él lo ves Morenito Con un carro del año Y dices Güey, qué pedo No sé qué pedo El sombrerito Y se da mucho En Guadalajara Entonces Pues ellos te dicen Mira, yo quiero esta fiesta Así, 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 así Con esto Y esto Y esto Y esto Ok Son excéntricos En el aspecto De que Todos piden bucanas Por alguna extraña razón Y este Y cosas muy Muy exageradas Muy, muy exageradas Bonitas Pero exageradas Y te das cuenta El dinero que le invierten ¿No? O sea, la última Boda así Que tuve Que yo sabía Que la persona Era un Y no es porque No le quieras trabajar Porque mucha gente Mucha gente me critica Como de Si sabes que eres ¿Por qué le trabajas? Güey Todo el mundo Estamos buscando La chamba y la papa El día de hoy ¿No? Entonces Es un trabajo O sea, yo no estoy Vendiendo droga En las bodas Ni me voy a dedicar Al crimen organizado Estoy organizando Un evento Pero así Pero así La última exagerada Fue que llevaron leones ¿Leones a la boda? A la boda O sea, eran las mascotas De ellos Entonces Los leones andaban ahí O sea, con cadenas Y toda la onda Pero bien portados Los leones Bien portados Los leones Llegó un punto En el que creo Que se estaban estresando Por la La música Que se los llevaron Pero había leones En la boda No manches Y yo así Wow Y dije No, estos se dedican A vender jamón De seguro Oye, entonces Sí, hay cosas Muy excéntricas Sí Hay alguna excentricidad En particular Que se haya hecho Una exageración Digo, la otra vez Me contaste de unas flores Que trajeron de Los tulipanes de Holanda Los tulipanes de Holanda Pero hay alguna Cosita como que digan Voy a gastar tanta La nena Esto nada más Porque la tengo Fíjate Como tal, no Los que gastan mucho dinero Son los judíos ¿No? Los judíos Y usan algo Que se llama comida kosher Entonces Es una comida muy cara Muy cara O sea Es como una comida Con un certificado Un certificado Sí Entonces tiene que venir Certificada La carne Y toda la onda Y entonces Se le quieren dar A todos sus invitados Y llega a ser Exageradamente caro Pero pues de ahí fuera O sea No me piden como cosas Tan locas Sobre todo en la decoración Si así 100 candiles Ponme 20 pesos de flor ¿No? Entonces Es una forma de decir Es muchísimo Lo que le invierten Más que nada A las decoraciones Y a los vestidos Bueno ni te digo O sea El mundo de los vestidos Es algo increíble ¿Cuál ha sido el vestido Más caro Que ha visto que alguien Se ha comprado? Uno que le mandaron Hacer a Benito Santos Benito Santos Es un diseñador Es un diseñador Muy famoso En México Y el vestido Y el vestido costó Casi 300 mil pesos Wow Y si está Está padrísimo O sea Era para una persona En especial Con un cuerpo En especial O sea Chingoncísimo El vestido Y aparte Benito Santos Te cobra La cita O sea Te cuenta que Es un desmadre Yo le echo A novias Citas Yo no lo conozco Personalmente Pero le echo citas A él Por medio de sus Chicas Y te da dos formas Una Te atienden Las chicas Y puedes ver Los vestidos Que tienen ahí O te cobran Porque Benito Santos Te dé una cita Y ya te haga Un diseño en especial O sea Es un dineral Lo que vas dejando En los vestidos Es tal vez De las cosas más caras Que pueden llegar a ver Sí Los vestidos Y por el otro lado Te ha tocado Digo aprovechando El tema de la ropa Invitados fachosos Sí Bueno Fachosos es como Mal vestidos No apropiados Para el momento Por ejemplo Que en la invitación Digan Etiqueta formal Y llegan así O sea No puedes No dijimos elegante Me ha tocado Me ha tocado correr A un buen O sea Decirle ¿Sabes qué? No puedes pasar Sí Por ejemplo Las mamás En los 15 años Comúnmente En los 15 años Siempre son de Mezclilla Tenis Gorra Dices bueno Ya pásale Pero mi mamá Es que dicen No Son los 15 de mi hija Y ponen Que tienen que ir Formal Formal Puedes llevar Pantalón Y tenis Porque son Chamacos Pero mi mamá Es que no les gusta La mezclilla O sea No hay forma De que entren Y me dicen No lo dejes pasar Si alguien trae Mezclilla No lo dejes pasar Y una de dos O el chavo Se va a cambiar O definitivamente Ya no regresa Y no se les deja Pasar en la entrada Y he este Regresado gente Que lleva colores No adecuados En las invitaciones Ahí te pone En favor De evitar Colores como Rojo Este Beige Colores así Y si un invitado Lo lleva No se le deja pasar Y me ha tocado Decirle ¿Sabes qué? Te tienes que retirar Así a gente Que vestía de blanco Cuando la novia Va de blanco Así no puedes estar O te puedes ir a cambiar O no puedes estar aquí No me importa Te tienes que ir del evento Y me tengo que poner pesado Porque si te pones como Oye una disculpa Ya no Por mis huevos ya no Antes sí Antes me daba mucha pena Antes yo así Me decía a la novia Oye tal ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y vas Oye es una disculpa Y se te ponían Ahorita es Oye ¿Se te explicó Que no podía ver esto? Te vas del evento Te tienes que ir Lo siento mucho Si quieren que su boda Salga bien Bueno tal vez Puede haber muerto El ángel de la muerte Regresa No La mayoría de mis bodas Salen muy bien Salen chingisísimas Pero durante 14 años Pues son cosas que han pasado Ustedes pregúntense Si van a escuchar Un capítulo de puras cosas Que salen bien en una hora Claro O sea Que aburrido como Oigan El día de hoy les vamos a contar Cuando una novia llegó a la boda Se casó Fueron fíjense para siempre Y tuvieron hijos Una cosa que se me estaba pasando Es que ahora que estuve en TikTok Y todo eso He visto que ha revivido mucho El debate de los no niños A las A la En las bodas ¿No? Ajá Este Si hay gente que se llega a poner muy pesada Me contaste la historia del niño que pasó Que a pesar de que le dijeron que no Pero si hay gente que se pone muy pesada Que incluso le deja de hablar a los novios Sí O sea No es un tema que yo quiera sacar Sinceramente Yo soy hasta la madre que me diga el niño fóbico No soy niño fóbico Hay niños en mi casa Yo fui niño Sino que el tema es Hay lugares para los niños Y las bodas no lo son Entonces Los papás Llegan a A tomar esto como un Un agravio ¿Cómo se dice? Como Se indignan Digámoslo así Se indignan ¿No? Los novios Pues obviamente los novios invierten mucho dinero Piensan en cómo quiere salir su boda Y también piensan en la seguridad de los niños O sea Un niño puede tener accidentes Un niño puede pasar Y también conocen a los papás Aquí el problema no son los niños Son los padres desobligados Porque un niño bien portado Es la educación de un padre bien O sea Que lo hizo bien Pero cuando ves a un niño Desmadroso Latoso Al menos que tenga un problema de TDAH O tenga algún otro tipo de Ya sabes por ejemplo Los niños que tienen autismo Depende del tipo de autismo Es cómo se comportan en las fiestas Pero es entendible Pero un niño castroso Por supuesto que no Entonces Más que nada es La educación que le dan los padres Y de cómo es que No eres un buen padre Y no eres un buen padre Desde que llevas a un niño a una fiesta Desde que no le enseñas educación a tu hijo Y dejas que en la fiesta Andas siendo su desmadre Y hay personas que se lo toman muy a pecho Y Primas Sobre todo las primas ¿No? Cuando son primas de la novia Es decir Si no invitas a mi hijo Yo no voy Y la novia Pues no vayas ¿Qué puede pasar? Claro Todavía que te están tomando en cuenta Digo Es que Si hacemos una comparativa Es lo mismo que llevar a tu hijo al antro Hay música Hay alcohol Hay gente desconocida No hay un control No hay una persona Que esté vigilando Entonces Sí Tiene todo el sentido del mundo Así que No lleven a sus hijos No y aparte Ya cambiaron las bodas Repetido Cada lugar que voy Les digo A ver Las bodas ya no son como 1980 Eso sí es cierto O sea ya no Antes era celofán Era vasos de plástico Ahorita ya no O sea todo es de cristal Y todo es peligroso para niños Y decoraciones gigantes Y luces Y No y comparan mucho A los borrachos con los niños O sea En internet es impresionante El cerebro que tiene la gente Que dice Pero es que un borracho Puede pasar lo mismo Sí cabrón Pero un borracho Es dueño de su propio Y es pedo de él Y él sabrá Cómo le hace Un niño es la responsabilidad De alguien Un borracho ¿No? Sí lo del niño se puede evitar Claro En la medida Lo del borracho también No invitándolo Pero Pero pues ni modo Oye amigo Pues muchísimas gracias No sé ¿Hay algo más que gustes Comentar? Nada más Síganme en mis redes sociales Como Perakizoto Soy en TikTok Instagram Facebook Grindr Ya saben En todas partes estoy Y también no sé si puedo anunciar Claro Ahorita en enero y febrero Se está haciendo Una boda de un millón Con los mejores proveedores De toda la república Entonces estén bien pendientes Porque es Sorteo Literalmente Te puedes ganar una boda De millonario Eso Puede participar gente De todas partes de México De toda la república No participan personas Extranjero Al menos que el extranjero Se quiera venir a casar Exactamente Pues ahí está amigo Muchísimas gracias Por hacer el viajecito Disculpa por sacarnos De tu ciudad Y para mí es un placer Platicar Disfruto muchísimo Gracias Y qué chingón Qué chingón que seas Así Y mucho éxito Para tu trabajo Para la gente Que quiera contratarte ¿Cómo le pueden hacer? Mis redes sociales O contacto Arroba Perakisoto.com O la página Perakisoto.com Igual agradecer a las personas Que están aquí atrás Sí, sí, sí A Eli Al chico Gracias Butter Toffees Delicioso caramelo de leche Con cremoso relleno Presenta Para cuando saquemos ya Este capítulo Seguramente ya habremos Hecho un año El 27 de enero Hacemos un año Así que Muchísimas gracias A todos ustedes Por hacer que Este podcast Haya crecido tanto En un año A los invitados Como tú amigo Que cuando sacamos El capítulo A mí me sorprendió Porque fue mi primer video Que fue tendencia Número uno En México En YouTube Así que Fue algo muy muy emocionante Y pues nada Ahí estamos a la orden Amigo Ya nada más Nos despedimos Muchísimas gracias Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por ver un capítulo más Del podcast de Pepe y Chema Recuerden todos Que yo soy Pepe Y también Chema Y nos vemos En un siguiente capítulo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!